No, no, imagínate vos, estamos hablando de los noventa, no, Roque, Roque, Roque ganó, gran corrida, mete por derecha, pase para Willis ¡Golín, Willy, 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 Willy! ¡Golín, Vialín, 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 terrible Roque, que jugadorazo Roque Santa Cruz, gana sobre costado derecho, desborda, casi cae pero se reincorpore rapidísimo el gran Roque manda, la pelota para que Willy remate y con suspenso porque se desviene el defensor la pelota va girando pero cruza la línea y es gol de Olimpia, es gol del tricampeón de América, es gol del campeón del mundo ¡Golín, Vialín, 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 Vial ¡Gol! ¡Olimpia! ¡El gran Roque! ¡Gol! ¡Olimpia, Olimpia, 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 Olimpia! ¡Segundo gol impresionante del lejano, señores! Roque o se heredía Menázquez, no importa porque Roque empieza la acción. Deja para Camacho, el corre dispara, busca el pase, Camacho mandó al centro, atropelló Roque Santa Cruz y Menázquez en contra. Pero Roque realmente, qué partido, él inició la jugada, él atropelló. Obliga al defensor a equivocarse Menázquez, en contra, Olimpia, Y el tricampeón de América, el campeón del mundo, llega el segundo. Segundo. Olímpia, puntero. ¡Qué grande que ha pasado, Olímpia! Federico Arias. Gol de Independiente. Gol. El tiempo de un olímpia que no se percató lo que decía el marcador y ahora busca la heroica. Él en... ...de Independiente. ¡43 minutos! Segunda etapa, Bruno. Gol 114 del torneo Clausura 2018. Primero en la competencia de Claudio Correa. Suma 42 goles en el... ...con Paraguayos. ¡Gol! 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 ¡Esplotamos para uno! ¡Qué vale encub Septim kita el marón! Y vos que merecís, fueron irresponsables. Irresponsables fue la ocurriente de la repop 국 epidemic. El tricampeón de América No se ríe del campeón del mundo Qué grande que es su Olimpia Julián Menítez In extremis Le quedaban dos minutos Roca aguantó Le quedó a cuero el centro Peina un hombre increíble Increíble peinó Viene al jugador de Independiente Julián Juliánce Olimpia 3 Independiente 2 Queda pegando a Olimpia Es sobreganciosa de tu tradición Los grandes españoles se acobren al cielo Premiándolo cuente su obra Que un pacto de escurras Olimpia sus dirigentes y bravos Leones del gran capitán